Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X Que onda amigos de Youtube, soy Slayer 360 y sean bienvenidos al desafío Busca la espada de Sky clavada en piedra que se encuentra en un lugar relevado Vamos a encontrar estas espadas fácil y rápido Así que vamonos a la primera ubicación, la tenemos justamente al norte de Ciudad Comercio Van a ser un total de 5 espadas las que necesitamos y están obviamente en todo el mapa de Fortnite Aquí tenemos la guía completa así que tenemos las ubicaciones exactas Directamente muy cercano ya en la zona de la gruta Aquí podemos ver esta roca y justo aquí es la zona en donde simplemente tenemos que interactuar con la espada de Sky Que si ustedes ya tienen obviamente los desafíos ya están activados Esto es porque está filtrado antes que nadie y es por eso que no aparece la espada Sin embargo en las ubicaciones van a estar las espadas directamente Vámonos directamente a lo que es parque placentero Aquí van a ver dos espadas muy cercanas La primera justamente la estoy mostrando aquí Todas las espadas van a estar en zonas como nos está diciendo en sí el desafío De alguna manera altas, es decir en zonas muy elevadas Aquí está esta roca y justamente aquí es en donde encontraremos la segunda espada de Sky Muy sencillo cuando conocemos obviamente las ubicaciones Vámonos a la siguiente que de hecho está muy muy cercana en esta misma zona Muy cercana a lo mismo que es parque placentero Y justo aquí en el mapa se los estoy mostrando De hecho está al sureste de parque placentero prácticamente ahí en donde les estoy mostrando No necesariamente tienen directamente que caer del autobús a esta zona Simplemente si están por estas zonas pueden ir agarrando las espadas Tampoco es necesario agarrar todas las espadas en una sola partida Sin embargo si obviamente queremos hacer este desafío hay que hacerlo fácil y rápido con estas ubicaciones Aquí tenemos la tercera ubicación Nuevamente simplemente hay que interactuar con la espada que estará apareciendo en esta semana número 8 De desafíos de aventuras de Sky Así es muchachos Vámonos a la siguiente ubicación Muy fácil, muy sencillo Directamente se las estoy mostrando aquí en el mapa Está prácticamente al norte de todo el mapa Incluso está al norte de Finca Ferenesí y al norte del huerto Y justo aquí vamos a encontrar nuestra cuarta espada Ahora no es necesario que sigan este orden En realidad de hecho pueden simplemente ir agarrando las espadas conforme se las van encontrando Este es el orden que a mí me gustó poner Sin embargo cualquiera pueden ir primero Aquí directamente en esta roca es en donde vamos a encontrar la cuarta espada de Sky Es la penúltima espada Recordemos este desafío nos pide un total de 5 espadas de Sky Y vámonos directamente ahora sí a la última ubicación Bastante fácil, bastante rápido en esta guía Directamente aquí la tenemos muchachos Al norte de lo que es albercas adormecidas Ahí vamos a encontrar la última espada Les repito no es necesario llegar directamente del autobús Ni tampoco agarrar todas las espadas en una sola partida Lo podemos hacer en distintas partidas En distintas listas de juego También se puede claramente menos en lo que es modo creativo Aquí directamente en esta zona que les estoy marcando Es en donde encontramos la quinta y última espada de Sky Muy sencillo este desafío cuando conocemos las ubicaciones Y de hecho me encantan este tipo de desafíos Porque de alguna manera nos motivan a visitar todo el mapa de Fortnite Así que quiero que en este momento se suscriban al canal ¡Gracias!